Voy a hacer una receta mítica del mundo equisón, que es un mojo canario Nikkei. Un mojo que viaja entre Canarias y la cocina Nikkei, son esos inmigrantes chinos que llegaron al Perú hace muchos años y empezaron a hacer cocina Nikkei, que es la mezcla entre China y peruana. Así que es un mojo canario, chino, peruano. Y lo voy a acompañar de unas salchichas Frankfurt y Braswell fritas. Hiper, mega crujientes, con una masa que voy a hacer con cerveza y harina de maíz. Salchichas fritas. Para mi mojo canario Nikkei, he pedido a Correos Market que me traiga un aceite de oliva de puta madre, un vinagre de Jerez reserva con cuerpo, unos ajos encurtidos que le van a dar una dimensión estratosférica a mi mojo, una miel que me encanta, esta miel que viene de Galicia, una miel silvestre, espectacular. Para el mojo canario Nikkei, los ingredientes. Orégano fresco, 30 gramos. Pimentón ahumado de la vera, 65 gramos. Orégano seco, 12 gramos. 45 gramos de ajo encurtido. Me gusta tostar las especias un poquito en la sartén para que desprendan los aromas volátiles y los aceites esenciales. Comino 30 gramos. Pimienta 20 gramos. Pimienta negra. 5 gramos de sal. 120 gramos de vinagre de arroz. 60 gramos de soja. Aquí sí que os digo que tenéis que respetar las cantidades que yo os digo para que vuestro mojo os vuele la cabeza. 180 gramos de vinagre de jerez, si puede ser vinagre de jerez añejo, mejor porque tiene más sabor, es más profundo. Las aristas son un poquito más refinadas. El vinagre cuando se va añejando va cogiendo sabores terciarios de tostados y ahumados y eso va animando un poquito la aspereza de la acidez. Para este mojo, el mejor aceite de oliva es un aceite de oliva arbequina. Tiene mucho aroma, es muy afrutado, es muy suave pero con mucha personalidad. Otros 180 gramos. 375 mililitros de vino que evaporamos el alcohol y le reducimos hasta 300 mililitros. Y una cucharadita de miel de flores. Esto le va a dar un toquecito dulce y una untuosidad larga justo que lo vais a notar en el cielo del paladar. Esta base la voy a triturar hasta que quede muy fina. El mojo Nikkei llevaría siempre ají panca. Pero como el ají panca que es un ají no es fácil de encontrar, lo que yo he hecho ha sido coger unas guindillas secas y las he remojado en agua caliente. Les he quitado las pepitas antes de remojarlas y después tenéis que terminar de quitarle el resto de las pepitas. Esto es importante porque estos chiles secos que son tan aromáticos y que tienen tanto sabor, en realidad donde más pica es en esas semillas. Le quitáis estas semillitas con una puntillita o con cualquier otra cosa y aprovechéis y le quitéis estas venas. Si os aseguráis de quitar estas dos cosas bien, os va a quedar un mojo espectacular con el picante justo. Un mojo tiene que ser una salsa espesa y de sabores y sensaciones complejas. Os tendréis que imaginar como si fuese un rascacielo en el que confluyen muchas cosas diferentes y cada una aporta un sabor, una textura, una sensación determinada. Con lo cual, aunque lleve muchas cosas, hay un balance dentro de la receta. Sobre esta base, vosotros lo ajustéis un poco a vuestro gusto. A mí me gusta que el mojo esté potente. Sí que es verdad que me gusta mucho el toque de la miel, no solamente por la textura, sino porque termina de redondear esas aristas del mojo. Así que le voy a poner un poquito más de miel de la que le he puesto antes. Dije una cucharada, pero yo creo que van a ser cerca de dos. Es muy poco ortodoxo ponerle miel a un mojo. Es el toque secreto del chef. Segundo secreto del chef. Otro secreto poco ortodoxo, pero que funciona de cojones. Voy a hacer dos cosas con el mascarpone para la receta. Una es ponerle una cucharada y media al mojo. Esto va a terminar de hacer que sea la puta bomba. Un mojo tiene que ser una fiesta de paladar. O sea, tienes que meter un trozo del mojo y tiene que estar ahí pasando cosas. Pum, 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 pum. Por toda la boca, por la nariz, por la garganta, por las papilas gustativas. Tiene que ser 100% umami. Hay que meter un umami que no pares de salivar, que te despierte cosas, que te den ganas de coger un tarugo de pan, meterlo aquí y comértelo. Esto tiene que ser mojo. Lo que consigo con el mascarpone es hacerlo no solamente más cremosito, sino una vez más limar esas aristas. Hacer que el mojo sea una fiesta redonda. Segunda cosa con el mascarpone. Chorrito de leche y un poquito de sal. Y lo voy a ir batiendo hasta que quede textura de crema. Le vais añadiendo poquito a poco la leche entera. Tiene que quedar esta texturita. Cremosa, pero ligeramente líquida. Tiene que quedar esa textura casi como de puré que se rompe. Un puré que lo pones... Y se rompe. Me ves que me gustan mucho los lácteos. Esto con la salchicha frica y el mojo... Vais a flipar. Voy a hacer una masa que os va a servir para freír muchas cosas. Cualquier tipo de pescado, cualquier tipo de vegetal y cualquier cosa que queréis que os quede hiper mega super crujiente. Pero que la masa que lo envuelve sea hiper fina, como si fuese un velo crujiente. Vais a ver cómo es ese velo crujiente. 160 gramos de harina de trigo normal. 90 gramos de harina de maíz precocida. Esto se compra en cualquier supermercado. Es la harina con la que los venezolanos hacen las arepas. 12 gramos de levadura en polvo. Es otra de las claves. Cerveza rubia. 300 mililitros. Y un hielo. Y lo batís con la varilla. Le voy a poner un segundo hielo. Es muy importante que vuestra masa de freír esté super fría. ¿Por qué? Esto es un truco que hacen muchos los japoneses con su tempura. Porque si tenéis esto muy muy frío y el aceite bien caliente, al rebozar algo aquí y meterlo en el aceite caliente, lo que hace es que el contraste de temperatura de muy frío o muy caliente evapore más rápidamente el agua y quede super crujiente. Esto es un truco que nunca debéis perder. Tenéis que tener en cuenta que la textura de la masa es crucial a la hora de que os quede bien. Entonces, el hielo se va fundiendo y va dejándola un poco más ligera. Pero si queréis utilizarla ya ya y tiene esta textura, tenéis que dejarla un pelín más ligera con un poquito más de cerveza. Que os quede no muy ligera, ¿eh? Porque tiene que napar bien la salchicha. Pinchamos las salchichas con una brocheta de madera. Sumergimos la salchicha. El aceite a 180 grados. Escurrimos el exceso. Y la echáis. Cuando está dorada, lo sacáis y lo escurrís el papel. Es importante que el aceite no esté a más de 180 grados porque si no se os va a caer la masa. Metemos, corrimos, quitamos un poquito el exceso y con cuidadito lo ponemos a freír. Tiene que quedar una capa fina, dorada y súper crujiente. Ya tengo mis dos salsas terminadas. Es importante que para este mojón utilicéis productos de primera calidad. Como los que yo he pedido a Correos Market. Tiene que quedar una fina película, como si fuese casi una camisa egizenca vaporosa, sinuosa y voluptuosa. Y mira, súper crujiente. Para comerlo, tenéis que tener cuidado con el palillo y podéis mojar en el mojo. O en el mascarpone. O en el mojo y en el mascarpone. Que este sí que es el bocado del chef. Tiene que quedar bien cocinada la salchicha y súper crujiente la masa. ¿Por qué el mojo tiene que ser tan intenso? Porque si el mojo no es intenso, como el bocado es tan rotundo, si no se va a hacer muy pesado. Pero sin embargo, con el mojo y con la cremita, esto podríamos decir que es una gojía culinaria. Me podría comer 50 de estas. La filosofía absoluta del gochismo ilustrado. Mojar y comer. Oh, fucking mama. Oh, fucking mama. La goc está con retroceso. Una receta más fácil, más chispeante con un mojo que es jodidamente electricizante. Porque este mojo es jodidamente electricizante. Y un mojo electricizante con una salchicha frita, con una camisa vaporosa al estudio Vicenco... Oh, nunca mal.